¿Qué tal amigos? Gracias por estar con nosotros nuevamente en este programa de Salud Natural, como siempre trayendo temas importantes, temas que nos ayudan a mantener un buen estilo de vida y por supuesto una buena salud. Con nosotros, como de costumbre, el especialista, el licenciado en nutrición, el licenciado Jesse Gutiérrez, experto en el tema de Salud Natural por más de 30 años en nuestra zona. Saludos, licenciado Jesse Gutiérrez. Siempre un placer, Ray. Aquí agradecido de tener la oportunidad de tocar otra vez los temas de salud. ¿Cómo uno se puede cuidar? ¿Cómo podemos evitar los descuidos que se van desarrollando en gran problemas? Bueno, ¿sabes algo, licenciado? Esta semana yo personalmente recibí en mi país una persona que murió con 48 años, un político muy importante. Y vemos cómo la vida es prestada. O sea, la vida hay que cuidarla, hay que mantenernos saludables. También hemos sabido también de otras personas que han tenido problemas, por ejemplo, del corazón, que en un momento estuvo muy de moda y lo hemos visto nuevamente. Y qué malo es cuando nos enteramos alguien de momento murió. Alguien querido, alguien cerca, alguien que deja atrás familia y compañeros y hijos y es horrible. Y otra vez, hay factores de riesgo. Cuando hablamos de muerte por causa cardíaca, por un evento cardíaco, un ataque al corazón, hay factores de riesgo que podemos evitar. El sobrepeso, la presión alta, el colesterol, el estrés, hacer ejercicio. Mira, la toma de omega 3 es algo que se ha demostrado eficaz en reducir la incidencia de muerte por ataques cardíacos. El coco 10. Hay una gama de, vamos a decir, estilos de vida que podemos seguir. Le podemos prestar mejor atención a lo que más importa, que es la salud. Uno no se le ocurre porque, sobre todo, un hombre joven como usted y muchos de nosotros que pensamos que todavía no tenemos, no pintamos tantas canas, no tenemos 70 años. No tenemos ese riesgo. No tenemos ese riesgo, pero estadísticamente, un ataque al corazón entre los 40 y 50 años de edad resulta en más fatalidades que cuando ocurre después en la vida de uno. Es decir, una persona mayor de edad puede sufrir un ataque cardíaco y hacer el cuento. Pero cuando le ocurre al hombre que tiene 40 y pico, 50 y pico años de edad, casi siempre el evento cardíaco es masivo y resulta en la muerte del paciente. Claro, y en ese sentido, licenciado Jesse Gutiérrez, una de las cosas que recomiendan algunos doctores es que uno ejercite el corazón y también utilice suplementos que puedan fortalecer las arterias, que puedan fortalecer el corazón. Háblenos un poco sobre esos suplementos que nosotros pudiéramos utilizar al mismo tiempo combinado con ejercicio, con una dieta balanceada. ¿Cuáles suplementos podrían ser esos? Bueno, una de las cosas que ocurre con las arterias es que con el exceso de grasa, colesterol, triglicéridos, se va acumulando una capa, una calcificación en el interior de estas arterias, que va reduciendo el diámetro de la arteria, creando una superficie en el interior áspera, donde puede provocar un coágulo. Va perdiendo la elasticidad de la arteria, de poder expandirse y recogerse según van los flujos sanguíneos. Y todo esto va incrementando la probabilidad de un evento cardíaco, de un coágulo, de un ataque al corazón. Si lo estoy entendiendo bien, eso es como si la 95, en vez de 5 carriles, le cerraran 2 y solamente fuera por 1. O sea, se ataponaría, se congestionaría y... Y más probable, entonces, un tranque, un accidente y se estupió la vía. Eso es lo que sucede... En las arterias. En las arterias. En las arterias. Entonces, mira, ¿qué pasa? ¿Por qué el omega-3, cuando es de alta calidad? Como el 950. Como el omega-3, 950. O en líquido, el omega-3 aceite Carlson. O el lovaza, que es por receta. Productos de calidad. Cuando tomamos un omega-3 de alta calidad, estamos ayudando a evitar que esa sangre se ponga muy espesa, que se forme un coágulo. Estamos ayudando a reducir los niveles de ciertas grasas en la sangre que se va pegando a las paredes de la arteria, como los triglicéridos y el colesterol. Estamos ayudando a mantener las arterias limpias. Además, el omega-3 no solo ayuda a la salud cardíaca, no solamente reduce la incidencia de muerte por ataques cardíacos. Y esto es un comentario importante puntualizar, porque he visto numerosos estudios que ha verificado lo mismo. Estudios, Ray, que meta-análisis, que cuando compara personas que toman omega-3 con lo que no los toman, lo que toman omega-3 estadísticamente menor incidencia de muerte por ataques cardíacos. Estos son estudios publicados y no uno o dos mucho. Y si la gente supiera qué es tan importante, licenciado Jessy Gutiérrez, pero claro, sobre todo lo importante es tomar el correcto. No cualquier omega-3 que uno ve en cualquier tienda por departamento que no se encarga de vender productos naturales. Su especialidad es vender televisores y usted no va a una tienda de televisores o de ropa a comprar omega-3. Usted debe de ir. Mire, yo le recomiendo siempre que vayan al Centro de Salud de la Farmacia Natural del licenciado Jessy Gutiérrez, que se encuentra en la 3202 Coraway, al lado de la tienda Benjamin Moore. Allí está, cerquita. Si usted no puede llegar por alguna razón, también te despede que termine el programa y un poco más adelante llame al 305-445-3320. Le voy a repetir el número 305-445-3320. Hay algo que yo le puedo garantizar y es que usted allí va a encontrar productos de calidad. Si están allí es porque el licenciado Jessy Gutiérrez ya ha hecho todo el análisis, toda la revisión, como este omega-3, licenciado. Y este es un detalle muy importante, Ray, porque hay muchos productos en el mercado y las regulaciones que controlan la elaboración de estos productos no exigen mucho. Entonces, por ley, laboratorios pueden producir productos de omega-3 con dosis muy bajito, omega-3 que no son puros, que están mezclados con otras aceites. En fin, pueden distribuir productos inerte, inefectivo, como si fuera un omega-3 de alta calidad y el consumidor, sin saber distinguir, cae víctima a un producto que no funciona. Pensando que mira, omega-3, lo que dice el licenciado Jessy Gutiérrez, pero no, 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 no se deje llevar por el nombre. Usted tiene que asegurarse que sea el de calidad, el que tiene los ingredientes necesarios. Por eso... Y de cada diez, Ray, perdón, de cada diez encontramos uno que vale la pena. Uno. Y para el beneficio del oyente, cosas que podemos hacer para examinar bien. Si dice, por ejemplo, omega-3, 6 y 9, ya es una mezcla de diferentes aceites. Yo no he visto eso. Evitar ese tipo de productos, sí. Los miligramos que dice alante no es tan importante como los miligramos que dice en la cajita atrás. Te nos ponen en letras bien pequeñitas para que nosotros lo veamos. Exacto, porque a veces te ponen mil miligramos omega-3, pero cuando lo miras por atrás, de los mil miligramos de aceite que contiene la cápsula, solo un por ciento es omega-3. O los mil miligramos que te pusieron alante es para cada cuatro o seis cápsulas. Entonces, ellos saben cómo dar una presentación atractiva, omega-3, mil miligramos, y un precio atractivo, y lo que muchas veces encontramos son productos mezclados, diluidos. El contenido, por ejemplo, el contenido de EPA y DHA. DHA, yo he visto que en el 950 que lo tiene. Si tiene DHA y tiene EPA en alta dosis. El omega-3 950 de Solgar es equivalente, sino un poco más fuerte, que el omega-3 que salió años atrás por receta médica. El que fue aprobado por la FDA como un medicamento es lo basa. Yo he comparado el lo basa original al omega-3 950 de Solgar, y equivale, bueno, otra vez, el omega-3 950 es solo un poquito más fuerte, pero básicamente lo mismo. Entonces, tenemos un omega-3 puro, terapéutico, que tomando dos a cuatro cápsulas al día, ya tenemos una dosis eficaz. Buenísimo. Bueno, le recordamos a todos ustedes que ustedes pueden conseguir en la farmacia natural del licenciado nutricionista Jesse Gutiérrez. Mire, el omega-3 consigue todo el COCU-10. Mire, todo lo que hemos hablado aquí. Y hay grandes ofertas para todos ustedes. Todo el año, allí todo el año es Navidad. Todo el año hay especiales, pero se trata de que son especiales en productos que han sido analizados, que han sido revisados por el licenciado nutricionista Jesse Gutiérrez. Los invitamos a que ustedes visiten la farmacia natural del licenciado Jesse Gutiérrez en el 3202 Coralway, al lado de la tienda Benjamin Moore. O si no, pueden llamar al 305-445-3320. 305-445-3320. Ahora en este momento tenemos una información muy importante para ustedes y regresamos en un minuto. Las voces que te traen las noticias. Las voces que le dan credibilidad a lo que decimos. Noticias Generación News, con las voces que te informan. Continuamos en vivo en el programa de Salud Natural con el licenciado nutricionista Jesse Gutiérrez. Licenciado, a mí mis amistades personalmente me paran. Tengo algunos amigos que no están precisamente en la ciudad. Lo escuchan por internet. Que siempre cuando me llaman para hacerme una pregunta es del COCU10. O sea, yo diría que ese producto es un producto de una reputación increíble. Ese suplemento. Y ahora que estamos hablando de las personas que quieren cuidar su corazón. Que quieren cuidar sus arterias. Que quieren cuidar todo. Llega la pregunta de cómo nos ayuda el COCU10. Y por qué es importante tenerlo en nuestra lista de suplementos. Por el beneficio tan poderoso que tiene sobre la salud cardíaca. El corazón representa un recurso de COCU10. Literalmente el COCU10 originalmente se extraía del corazón de res. Donde más COCU10 se encuentra en el cuerpo humano es en el corazón, el músculo cardíaco. Lo que más se beneficia, lo primero que se fortalece cuando subimos los niveles de COCU10. Es el corazón. Ayuda con la presión arterial. Ayuda incluso pacientes que han sufrido eventos cardíacos. Que han sido operados de corazón abierto. En Japón el cardiólogo antes de darle de alta en el hospital. Ya le estás recetando COCU10 como un reconstituyente cardíaco. Para asegurar una recuperación fuerte. El COCU10 para el corazón una bendición. Pero no solo eso. El COCU10 da fuerza, da energía. El COCU10 no es en realidad una vitamina ni siquiera un mineral. Es algo más poderoso. Es una enzima, una coenzima. Es como si fuera un suplemento médico. Tiene prácticamente la fuerza que los médicos incluso en algunos países lo recetan. Bueno, el COCU10 en Japón es por receta médica. En cardiología, los cardiólogos cuentan con el COCU10 para ayudar a pacientes delicados. El COCU10 cuando hay, no aquí en los Estados Unidos, pero en países como Japón. El paciente que tiene una deficiencia cardíaca, que tiene ajena de pecho, que tiene hipertensión. El COCU10 recetado. El COCU10 cuando tomamos estatinas, pastillas para bajar el colesterol. Enseguida recetan el COCU10 porque la estatina drena este importante nutriente del cuerpo. Y deja una deficiencia. Esa es una de las razones porque muchas personas recuerdan cuando empezaron a tomar las pastillas para el colesterol. Y se sentían flojos y a veces hasta dolorosos los músculos. Y eso es que de buena para primera, te está quitando COCU10 y el músculo no está recibiendo oxígeno. Bueno, el músculo que más sufre cuando hay una deficiencia de COCU10, el más afectado es el corazón. Entonces, volviendo a la bioquímica de la coenzima Q10. El COCU10 no es vitamina, no es mineral. Es algo más poderoso, una coenzima. Es algo que se encuentra en el interior de la mitocondria de las células y forma parte de la cadena respiratoria. Es con la ayuda del COCU10 como nuestras células obtienen oxígeno, como respiran. Cuando el nivel de COCU10 baja, la oxigenación y la vitalidad de esas células baja. COCU10 está en todo el cuerpo, pero volviendo al tema del corazón, donde más COCU10 se encuentra en el corazón. El órgano, el tejido que más requiere COCU10 es el corazón. Entonces, cuando tomamos COCU10, el que más se beneficia es el corazón. Es como si estuvieras convirtiendo otra vez el corazón como un nene de 15 años. Y le estás cargando las baterías. Sí. Es como una linterna que las baterías están flojas y no está iluminando. Y le cambias la batería otra vez como nuevo. Ese es el COCU10. Entonces, cuando hablamos de los problemas cardíacos. Cuando vemos casos de personas cerca, conocidos, cincuenta, cincuenta y pico años de edad, que de un día para el otro ya no están con nosotros porque murieron del corazón. Yo he tenido ya varios vecinos y amigos que han fallecido de esta manera, dejando atrás hijos y familia y esposas y padres. Algo que no se esperaba porque un hombre joven, una persona relativamente joven, cincuenta y pico años de edad. Cuando hablamos de personas mayor, el doctor, la preocupación que si el colesterol, que si los triglicéridos, que si el peso, que si la presión. El doctor está preocupándose de estos factores que contribuyen a los eventos cardíacos. El padre que sufrió una apoplejía, un stroke, porque se detupió una arteria o el que ya ha tenido dos procedimientos por las arterias. El corazón. Somos tan vulnerables. Tenemos que preservar la salud cardíaca. Y yo digo que para el corazón, las tres perlas que más ayudan a preservar esta salud cardíaca, que ayudan a evitar tantos problemas, es el coco 10, el omega 3 y el ejercicio. Y si pudiéramos comprometernos a esos tres, vamos a decir, perlas de salud, hábitos de tomar diariamente el coco 10 japonés. Yo le voy a regalar un multivitamina. Incluso está el coco 10 con un 30% de rebaja, pero regalo un multivitamina ya para darle más la motivación. Y eso que todavía no ha llegado la Navidad, cuando llegue... Y cuando el problema de las Navidades y estos días de fiesta, es las comidas, el aumento de peso, la presión sube, estadísticamente vemos un aumento de peso, incremento en problemas de salud relacionados precisamente con la nutrición. Entonces, son tiempos muy alegres, pero a la vez son tiempos muy peligrosos para la persona que ya de por sí está borderline diabético, la persona que la presión a veces se le descontrola, la persona que el colesterol le sube y le baja. Entonces, ahora entramos en esta época, tenemos ya Thanksgiving ahí. Y se hacen los desarreglos. Se hacen los desarreglos y los aumentos. Entonces, Omega 3, estudios hemos visto publicados el mes pasado, personas que toman Omega 3 viven más saludables, más años, con menos problemas crónicos, con menos dolores, con menos deterioro mental. Esos son estudios de 23 años. Claro, estos estudios se han hecho con Omega 3 de calidad como el 950 de Solgar. Exacto. Exacto. O el Omega 3 líquido de aceite Carlson. Ok. O la persona que vive en los callos, tiene barco, pesca y come pescado fresco prácticamente todos los días. Vaya, el Omega 3 lo que tiene que ser de calidad y a una dosis terapéutica sea de los alimentos o de los suplementos. Pero de cada diez suplementos sirve uno. Sí. Y encontrar pescado y marisco fresco es una tarea no muy fácil. No, no. Yo que no me gusta mucho el marisco, prefiero tomarme mi Omega 3 950. De verdad. Yo sí. Bueno, y estamos hablando, igual que hay grasas malas para las arterias y grasas que contribuyen a los problemas cardíacos y no vamos a hablar del lechón y nochebuena. Todavía estamos cerca, nos quedan unos meses. Sí. Pero sí, ¿qué pasa? La comida típica hispana, cuando la empezamos a analizar de un punto de vista nutricional, quizás no comemos suficiente marisco y pescado. La tendencia es a grasas y a carnes y cosas así saturadas que va contribuyendo a estos problemas. Sí. Entonces el Omega 3 es una grasa buena, sí, una grasa buena que limpa y saca la mala, que neutraliza la mala y que en estudio, atrás de estudio, atrás de estudio. El mes pasado el estudio que empezó en 1992 y concluyó en el 2015, compararon la salud de personas que consumen Omega 3 con los que no. Este estudio incluyó en el 1990 pacientes de 50 años de edad. Cuando concluyó el estudio tenían 70 y pico. Y cuando empezaron a analizar la salud, los problemas crónicos, los problemas cardíacos, los pacientes que consumen Omega 3, vuelvo y repito, menos enfermedades crónicas, mejor memoria, el Omega 3 ayuda a la memoria, tenían menos dolores, el Omega 3 tiene propiedades antiguas, inflamatorias que ayudan a las articulaciones, en fin, más saludables, más años de vida, menos problemas crónicos. El Omega 3 vale la pena. Y yo me pregunto, personas que hemos perdido antes de tiempo con un ataque al corazón, el amigo que falleció en la noche de un ataque masivo, si estuviera tomando Omega 3, si estuviera haciendo un poquito de ejercicio, si estuviera cuidando un poquito más, estuviera todavía con nosotros. Así es, se hubiese salvado. Se hubiera salvado. Y de acuerdo a los estudios, es posible, es probable. Entonces tenemos que tomar un poco de cuidado. Así es, así es. Bueno, ya sabemos, ustedes pueden visitar al licenciado nutricionista Jesse Gutiérrez en la farmacia natural del licenciado Jesse Gutiérrez, que se encuentra en el 3202 Coral Way, al lado de la tienda Benjamin Moore. También pueden llamar al 305-445-3320. 305-445-3320. Allí puede usted llamar y puede orientarse de todo. Mire, está el COCU10, está en un 30% de descuento y te regalan el multinutriente también. Y hay otros especiales, muchos especiales, pero sobre todo productos naturales de calidad. Vamos a regresar en breve con más información en este interesante tema en el día de hoy. Las voces que te traen las noticias. Las voces que le dan credibilidad a lo que decimos. Noticias Generación News. Con las voces que te informan. Noticias Generación News. Con las voces que te informan. Nicolás con las voces. Gracias.